Por unos hojasos negros, igual que penas de amores, hace tiempo subí anhelos, alegrías y sin sabores. Y al mirar aquel desprecio, yo a bosquear y me lloraros. Comprendí que con el tiempo, sus recuerdos se olvidaron. Que un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se arrega, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor. Ya ha pasado mucho tiempo. Y otra vez, aquellos ojos, me miraban con desprendido, fríamente y sin el ojo. Y al ver arroz algún día, me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. No te olvides, vida mía, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. No te olvides, vida mía, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós.